Los encuentros, tenemos encuentros así medio como mezquinos, pero cuando realmente nos juntamos, yo disfruto mucho de las charlas, música de por medio, hoy bueno acá tenemos como un aplanteo, un público ya, estamos como armando la peña, ¿no? Leandro Lobato, naciste en Rosario. Nacido en Departamento de Rosario, en Granadero Baigoria, en el Hospital Eva Perón, es un pueblito, cuando yo nací era pueblito, hoy ya es una ciudad, una ciudad con crecimiento y pertenece al Departamento de Rosario, resido en Funes, también Departamento de Rosario, un lindo lugar para vivir. Camino a Córdoba, ustedes son testigos, sobre la Ruta 9, es hermoso, es bello lugar, con mucho verde, con calle de tierra, vivo en un barrio privado, privado de servicio, pero no, pero la verdad que disfrutamos mucho de la naturaleza ahí. Bien, y ¿qué se te dio por la música? Porque vos sos de apellido tradicionalmente vinculado a lo artístico, ¿no? Pero dime, ¿qué se te dio por el violín? El violín, yo, a fuerza de ser sincero, no lo elegí yo, él me eligió a mí, yo te voy a explicar por qué. Yo soy un curioso, un investigador, un amante de la música, y de chiquito comencé tocando el bombo, del charango, ahí llega el violín, y cuando llega, el violín llega justo cuando yo pude por fin comprar mi propio instrumento, que era el charango, el primer charango, que con la mitad de la plata de la comunión, cuando repartíamos suveniles, me alcanzó para pagar la mitad del charango, y el resto me lo regaló mi viejo, y te imaginas que en la pasión de tener mi primer instrumento, que era significado mucho, aparece el violín, y mi viejo me dice, bueno, pero tocas el charango, las primeras dos cuerdas del charango, el mí y el la, son las dos primeras cuerdas del violín, y me decían, tenés que tocar como que sea una canción. Tu padre era músico. Músico. Y yo no quería saber nada, te imaginas que yo estaba con el charango ahí, en una pasión, y entonces tuvimos una etapa de odio, comienzo con él, yo no lo fui a buscar él, me apareció, y empecé primero con odio tocándolo, los primeros pasos, las primeras canciones, y después ya empecé a descubrir cosas, y sobre todo cuando me di cuenta, que con él podía transmitir cosas que con el resto de los instrumentos no, me costaba llegar a transmitir cosas que me pasaban a mí, y que con él era muy fácil. Ahora, ¿qué es Eber Lobato tuyo? Tío, yo soy sobrino o nieto. Sobrino o nieto. Justamente. Porque siempre me dicen de Nélida, pero es Eber, el lazo, el árbol. Exactamente, Nélida tomó el apellido de él. El apellido artístico, Eber, exactamente. Exacto. Este, la verdad que... También músico, el... Sí, bueno, ha hecho una versión de Malambo. Ese tema de Malambo, que nosotros solemos colocarlo por los trabajadores aquí. No, es terrible. Es único, ¿no? Sí, es terrible. Las versiones de orquesta, los arreglos de orquesta. Esas arreglos los hizo él. Todo él. Aparte es un excelente corógrafo. Sí, 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 en el Lido de París se tuvo trabajando mucho tiempo. No vamos a descubrir nada. O sea, en Estados Unidos ha hecho obras taquilleras. También tenía una compañera de lujo, Nélida, en muchas obras y demás. O sea, no es casualidad. O sea, tenía una mujer talentosa a su lado. Y yo siempre digo, hombres con logros, la compañera tiene mucho que ver. Y él la tenía en realidad. Bueno, lo que hizo Eber, ¿lo tenés ahí, Leo, Cherata? Mirá, vamos a escuchar un poquito porque es sorprendente. Por ahí uno se queda hasta sin respiración de escuchar la interpretación de otros. Porque está tan metido en el tema, vos lo vas tarareando de alguna manera, que decís, no, no llego, no puedo llegar. ¿Cómo llegaron ellos? Y ubicaron cada voz para interpretar un malambo sin instrumentos musicales. Ah, qué linda versión. Un malambo sin instrumentos musicales. Entonces, ellos lograron con ese malambo, sin instrumentos musicales, pasear el mundo. Imagino que deben haber paseado el mundo con ese malambo, ¿no? Sí, lógico. Sí, sí, una obra de esa característica al día de hoy no hay antecedentes. Bueno, ¿y trabajaban juntos?